Bueno, quiero por primera vez dar un parte entre todas las entidades, cuerpos operativos, el señor alcalde de Oaxaca y la Unidad de Gestión del Riesgo de Cunidad de Marca, en cabeza de nuestro gobernador Nicolás García. Tras una operación que inicia a las 11 y 10 de la mañana, en la cual la comunidad transmite la información de lo sucedido al cuerpo de bomberos de Oaxaca, se trasladan a un punto, verifican el siniestro y posteriormente la Fuerza Aérea llega, se verifica, el cuerpo de bomberos logra sacar a dos personas heridas y tres personas que fallecieron tras el evento que sucedió. ¿Cuáles fueron las causas posiblemente? Es materia de investigación, en este momento la Fuerza Aérea continúa en el punto haciendo la verificación, sin embargo, sí tenemos que resaltar que en esta zona el clima, la nubosidad es alta, lo cual también afectó un poco la operación. En Madrid, y bueno, desde Melgar fue la primera información y en el cual empezaron a hacer la indagación. Es un lugar donde se encuentran bastantes árboles, allí se ve como el helicóptero efectivamente al bajar es afectado por estos, lo cual también le disminuye la velocidad de cómo venía y pues ahí es donde termina y ya tiene, digamos que tal vez la forma en que cayó hace parte de esa eventualidad que no se presentó. ¿Uno de ellos se encuentra en este momento en cirugía desde que fue trasladado, el otro, gracias a Dios, pues ya fue valorado y ya está consciente y pues ya está un poco más recuperado. Sí, es clave la información que proporcionó la comunidad, fue oportuna y tengo que decir también resaltar el trabajo de los cuerpos operativos. Gracias a su llegada en menos de 15 minutos se pudo atender este evento.